Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. L'Ukraine es un país magnífico, con plein de culturas. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Creo que hay muchas cosas que aprenden sobre la Ukraine, que hay las danzas tradicionales que son particulares. L'Ukraine tiene una gran historia, creo. Como ya lo dicho, es un país magnífico, así rico por la cultura que por la historia. No se limita a un país magnífico. ¡Para Upluí! ¡Para Upluí, ¡Eragón! ¡Para! 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 La Ukraine tiene mucho historia y es muy interesante para saber más sobre la Ukraine. Creo que es un país muy bonito, con buenos paisajes y bellas tradiciones. Y hay que ir lo que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! El Portugal, el Rwanda, la Thaílanda, l'Ukraine, el Venezuela y el Vietnam. Gracias a todos.